¡Suscríbete al canal! 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 Es acojonante, un montón de cosas que se han pasado por... A ver, esto, el final es inventado, pero... Pero si esta Kid tiene que tener, como Luffy tiene a Zoro al lado, o... Tiene que tener a Killer al lado. No me voy a morir... No me voy a morir... No me voy a morir... ¿Y a Kid no le gusta perder? No me voy a morir... Bueno, que invito. No me voy a morir... Y me voy a morir... ¡Suscríbete al canal! Están las dos, también están las fuerzas de... Están todos, tío. Dale una paliza caída con viciones de victoria, o sea, hay que derrotar a caído aquí. Puede ser la pantalla final. Abrete paso entre las defensas del grupo pirata Big Mon y Bea para la fortaleza de piratas caído. Vale. Bueno, hay un montón de... Nos vamos a sacar el Hatakuri ya... Ya pero... Ya pero espero eso. No, aún no está desbloqueada, tío. No puede ser un combate final si no tenemos esto. Pero desbloqueada cuando ganaremos a caído... Cago en sus muelas. Tengo una habilidad ahí tirada, eh. Vamos, al lío. No, aún no estoy haciendo nada. No me vaya a ser larga esta montaña. No me vaya a ser larga esta montaña. No me vaya a ser larga esta montaña. ¿Qué podemos hacer un reto? ¿A dónde está? Lo voy a dejar comoし. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no, 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 no. ¿Y otra secundaria para qué? ¿Y otra secundaria? ¿Y otra secundaria para qué? 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 En todo el juego ¿Y otra secundaria para qué? 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 Subir para arriba mejor, porque hay una misión secundaria. Antes de cargarme a Big Mom. ¡Bazooka! Todo está por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Bazooka! 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 amarillo yo pensaba que era de la beckmann haber puesto verde no por lo menos para diferenciarlos nos hemos cargado a titch pensé que se lo estoy guardando a la beckmann pero bueno lo vamos a cargar y ah 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 Madre mía Cómo volan Tengo ataque que ya vendrán estos Vamos a empezar con el gordo Hombre rebote Hombre rebote ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ataque combinado de tres! ¡Qué guapo! Es una corda. Bueno, bueno, la hemos noqueado de momento. Temporalmente. ¡Ataque en torre! Para mi es que los armas que se deshacen sus espacios no puedo estar seguro... Es que hay que reducir en el supermercado del Simón pero que no lo sea. Espacio en el que lo ve que es que el el Simón es probable que el Simón es pobre, con la tracing no se va a ir a la esquina de la historia. No hay nada más profundo de los demás ¿no? Si, y a ti, aunque el Simón es la que es mejor, Si, todos los armas que estaban aquí y todos, a Ryan, para que esto no se vaya a salvar a la esquina de la viabilidad, ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! ¡No me parece que me... ¡Vamos a perder! ¡Hoy, cabrón! ¡Kaito! ¡Baderno! ¡No me gusta mucho! ¡No hay nada que nadie! Una historia alternativa interesante. Que no estén sus comandantes, el Queen y el Rey, me parece muy grave, pero bueno, me está gustando este trozo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora si que ya no queda nada Capitanes aquí abajo Va a correr No se puede pasarla No solo hay nada Y no se dejan de hablar Esto lo hizo ¿Puedes entrar aquí? ¡Ataque fuerte yo! ¡Ataque fuerte yo! ¡Eorex Bazooka! ¡Esta madre que lo tomaste! ¡No me ha ido haciendo todo lo que no me mataron! ¡Oleva que me harías! ¡Oh! De esta formado. ¡Oh! ¡Sneakman! ¡Oh! 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 ¡Ulberín! ¡Momoto! Vale, falla abajo y orgo, falla abajo y orgo, falla vueltas, no se están nada haciendo Ahora, no se están nada, no se están nada, no se están nada, no se están nada haciendo Oh, Jack. Ok ¿Eso es lo que te va a hacer? ¡No lo atroces! ¡Oh, es malvado! ¡Eso es lo que se... ¡El amigo! ¡El amigo! ¡Lo manté! ¡Los 5! ¡Los 1! ¡Los 1! ¡Los 1! ¡Los 1! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Qué pasa ahí؟ ¡Estos conf مЕТHAS utterlyco! Pero que te da bien. ¡No sí que veía! Yo dije que hay que ir peleándose con él, con el Drake, y vengo a ayudarle. A ver, ¿dónde? ¿Por dónde voy? Quiero darme un segundo de vosotros. No hay problema. Gracias. Quiero darme un segundo de vosotros. ¿Listo? ¿Quién es? ¿Quién es bueno? ¿Quién es maravilloso? Sí, ¿qué? ¿Quieres un segundo de vosotros? ¡Suscríbete! A la vez en matar enemigos, es por descontado que no la dan ahora con tiempo, pero no lo van a dar, mejor. Estoy captando todo lo que hay. Para que no molesten. Y ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Has sufríbete! ¡Suscríbete! ¡¡Yangas! Vale Seguí otro comandante Es que vino, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo bien ¡Tú, tú, tú! ¡Azuka! Me ha dado que no más ataques ¡Pues que no hay evidencia! C sabrado. Aplicanzas tus pies. Ya estás enrated. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De dónde lo harán cómo alguno faltaráelo? ¡Algadadadad!! Desde ese momento, deberíasnicas XVAS-lmurezas! ¡Suscríbete al canal! ¡A�! ¡Indiquidita! cierto es, ¿verdad? ¿Qué es lo que se trata de un hombre que se trata de un hombre que se trata de un hombre? ¿Hm? ¿No es verdad? ¿Ese es un hombre que se trata de un hombre que se trata de un hombre que se trata? ¡No, no! ¡Suscríbete al hombre que se ha hecho por el tiempo de 20 años! ¡Suscríbete al canal! 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 Se lo acaban de cortar el tiro Se lo acaban de partir por la mitad Mira arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ataque? ¡El rey es el rey! Culebrina Dragón 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 Culebrina Dragón